¿Quién fue el gran motor, el gran propulsor, el gran despertador de la memoria histórica venezolana en el siglo XXI? Hugo Rafael Chávez Fría, de la memoria histórica venezolana, latinoamericana, caribeña y humana, mundial. Chávez fue el que tocó la campana y despertó la conciencia de la rebeldía humana, de la causa humana, de la igualdad humana. Y dijo, basta ya de racismo, basta ya de imperialismo, basta ya de la exclusión de los pueblos humildes, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro. Y dijo, ¡qué madre patria España! ¡Madre patria África! ¡Madre patria! La tierra, Guayú, la tierra cariña, esa es nuestra madre patria. Digan lo que digan los racistas que nos atacan, digan lo que digan los racistas, los supremacistas como Santiago Abascal en España. Racista, supremacista, que reivindica el colonialismo, que reivindica la conquista, que reivindica el genocidio, que 300 años de colonialismo europeo contra la América. Santiago Abascal, que ha salido a reivindicar hoy todos los antivalores que llevaron al genocidio más grande de la historia humana. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra los pueblos aborígenes en América. No se conoce un genocidio más grande que el que se cometió contra africanos y africanas secuestradas de allá de África y traídos a América. Se calcula más de 80 millones de seres humanos, de nuestros abuelos indígenas, asesinados por la conquista en menos de 100 años. Y se calcula más de 50 millones de africanos y africanas, masacrados por el colonialismo. El racismo es hijo del colonialismo, Santiago Abascal. El racismo es hijo de tu colonialismo, Santiago Abascal. De tu desprecio a la historia y a los pueblos. Y te lo digo desde aquí, porque a nosotros nunca nadie nos va a callar. No callaron al comandante Chávez, no me van a callar a mí, ni van a callar al pueblo de Venezuela, que le decimos la verdad al fascismo, al neofascismo, a los racistas, a los colonialistas, estén donde estén. Se llamen como se llamen. Van a tener que aguantar nuestras verdades, porque son las verdades del pueblo. Entonces, todo eso yo lo vi, como dicen en portugués, yo lo vi, yo lo vi, vos se lo vio, lo vimos. ¿Cómo? En las redes sociales hoy, los racistas, los colonialistas, reivindicando su colonialismo, su genocidio. ¿Cómo que van a celebrar el día de la hispanidad? Es que España no puede buscar otro día para celebrar, cuando tiene en su historia tantos días gloriosos España para celebrar. Tiene que celebrar el día que inicia el genocidio más grande de la historia, el 12 de octubre. Yo le hago un llamado a la gente de bien de España, españoles y españolas. Contad con la verdad de América Latina y el Caribe, para que cambien su fecha histórica. Y no sigan ofendiendo a toda la América, diciendo que es el día de la raza, del descubrimiento y de la hispanidad. Ni día de la raza, ni día del descubrimiento, ni día de la hispanidad. Día del colonialismo, de la raza, del genocidio, de la conquista infernal, del exterminio de los pueblos indígenas. Ese es el día. Ese es el día. Presidente, una propuesta. Ernesto Villegas, calma la cosa. Usted ha dicho que España tiene un catálogo muy grande de fechas nobles. Bueno, vamos a quitar la palabra para que no se confunda con la nobleza. Pero de fechas memorables, ¿verdad? Que le dan, además, una importancia cultural, presidente. Más allá de sus propias fronteras. Porque hay que ser muy cuidadosos también con esto. ¿Nosotros cómo vamos a ser enemigos de la diversidad cultural española, de la que somos también expresión nosotros? Que se dio un choque de avasallamiento y de violencia entre estas culturas. No quiere decir que nosotros, por ejemplo, no estemos hablando en el idioma castellano. Que trajo el conquistador. Pero yo les tengo una propuesta. Yo la hice, presidente, por instrucción suya. En la reunión de ministros de cultura del grupo latinoamericano y caribeño de la Cumbre Mundial de Políticas Culturales en México hace dos años. Yo les decía, y ahí está la representación, digamos, de la mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Porque ese idioma ahora se habla más fuera de España que dentro de España, ¿verdad? Y entonces, desde aquí, desde la Casa del Libertador, que también en un tiempo fue español, hasta que se emancipó y creó esta hermosa nacionalidad nuestro-americana. Pues bueno, yo hago la propuesta de que España cambie, con su permiso, presidente, el Día de la Hispanidad por el 29 de septiembre, en recuerdo del gran Miguel de Cervantes. ¿Qué le parece? A lugar, la propuesta. Aquellos que estén de acuerdo que España cambie su día nacional del día ofensivo, el 12 de octubre, a un día glorioso como el nacimiento de Miguel de Cervantes. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Aprobado. Desde la Casa Natal de Simón Bolívar. Naguará, no te llevo nada, pues, Santiago Abascal.